Para encontrar la fracción generatriz del número 0,62555 periódico, tenemos que realizar la siguiente operación. Primero escribimos el número 0,625 resaltando cuál es el término que se está repitiendo. Ahora, este resultado va a ser la división. Por la cantidad de dígitos que se están repitiendo, vamos a colocar tantos nueves como dígitos se repitan. En este caso es uno solo. Por ello, colocamos un 9 en el denominador. Ahora, por la cantidad de dígitos que no se repiten, colocamos tantos ceros como dígitos no se repitan. En este caso son dos dígitos y por ello colocamos dos ceros. En el denominador tenemos ahora 900. En el numerador, ahora lo que vamos a hacer es restar el número completo, que en este caso es 625, y le vamos a quitar la parte que no se está repitiendo, que en este caso es 62. Si restamos 625 menos 62, obtenemos que es 563 y el denominador 900. Quiere decir que la fracción generatriz de 0,625 periódico es igual a 563 entre 900. ¡Gracias! ¡Gracias!